La idea surge de hacer actividades, si bien no son diferentes, pero son para los socios y socias del centro y para la comunidad en general. Hay diversas actividades, en este caso tenemos manualidades y bordado mexicano, pero también dentro de los talleres que tenemos acá en el centro, tenemos talleres de gimnasia, talleres de yoga, compresión de lectura y de textos. También tenemos cocina, que empezamos este año, y bueno, manualidades y lo que están viendo, bordado mexicano. Este es como cierre del taller, ¿a cargo de quién está el taller? El taller está a cargo, el de manualidades de Anita Tavier y el de bordado mexicano de Elcita Sánchez. ¿En qué consiste el taller que dictás acá en el centro de Antiguos Pobladores? Estamos dando capitoné, que sería la técnica esa, después estamos dando bordado chino, que es, después estamos muñecos country, muñecos soft, bordado en cinta, bordado con hilo, y arte francés, pero como es caro la materia, los materiales no, ahí ya fallamos. ¿Hace mucho que estás con el taller ahora? Y yo hace como cuatro años ya que estoy dando clase acá. Numerosos alumnos, ¿no? Sí, sí, han pasado un montón, todas señoras grandes, todas amorosas, bueno, algunas por enfermedades ya han abandonado, pero las que son fuertes vienen, siguen. ¿Con qué se encuentra la gente cuando llega a esta gran expo y observa los distintos bordados? ¿Con qué se encuentran? No, vienen contentas, felices, porque pasan unas horas entre ellas, se conversan, se matan de risa, y no, pasan unas horas juntas que es salir de su casa. Están contentas la mayoría, así que, no, yo me expongo a ellas las horas que ellas quieran venir, o sea, nosotros damos un día nomás porque hay varios talleres, entonces tenemos un solo día en la semana. Bueno, Ana, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes igual. Gracias. Gracias.